Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y hemos tenido ese momento del Día del Espectador de nuestro compañero Roberto Macho Quevedo que como han podido comprobar la película que más le ha gustado esta semana y que más nos recomienda para que vayamos a las salas de cines es Los Vengadores y él ha estado muy atenta a estas recomendaciones Los Vengadores que le ha puesto un 6,5 y luego la que menos le ha gustado es Lo Mejor de Mí que la ha calificado con un 3,5 así que esperemos que hayan tomado buena nota de ello para acudir a las salas de cines estos días que además coincide con la fiesta del cine que es muy económico y me han oído nombrar a Cielo porque como cada miércoles hasta ahora llega a nuestra sección SWIFT con Cielo Cardona Muy buenos días Buenos días ¿Has tomado buena nota de las recomendaciones de Roberto Macho Quevedo? Pues tengo mi pase para la fiesta del cine Hay que aprovechar este tipo de cosas Hoy y mañana a ver si nos vamos poniendo al día y hoy te traigo también cine marítimo Hoy tenemos precisamente hablamos siempre de agua y hoy en concreto vamos a hablar de la semana marítima europea que se va a celebrar en Cantabria en unos días ahora os diremos fechas exactas aquí en Cantabria tercera semana Cielo en concreto el día marítimo europeo se celebra el 20 de mayo de cada año con un objetivo muy claro Bueno, este día marítimo europeo surgió en el año 2008 fue nombrado por el Parlamento Europeo la Comisión Europea y todo es con la intención de dar importancia al mar y a los océanos destacando este punto de vista económico, medioambiental y como patrimonio natural y cultural de los ciudadanos europeos primeramente nosotros enviamos desde aquí un saludo muy especial a la directora de Economía y Asuntos Europeos del gobierno de Cantabria, Inmaculada Valencia y también desde el punto de información europeo de Cantabria a Consuelo Hospital que han estado muy amablemente enviándonos toda esta información y trabajando arduamente para ofrecer a los ciudadanos una amplísima programación que se desarrollará en la región desde el 14 hasta el 20 de mayo de 2015 tenemos, mira Lucía todo lo que tenemos casi todas actividades gratuitas desde bautismo de vela bautismo de vela tradicional bautismo de surf en la playa de Somo Sí, porque además las actividades principalmente se van a celebrar en Santander y en Riva Montanamar Exactamente tenemos jornadas gastronómicas visitas guiadas visitas guiadas por la costa jornadas de puertas abiertas ahora detallaremos conferencias, tertulias bueno, jornadas de profesionales vinculados al mar cine náutico que era lo que yo te decía hace un momento actividades de los diferentes municipios que tenemos aquí cerca de la costa en fin o bueno, el aire acondicionado lo siento muchísimo mi Cristina Cebares a quien le hicimos hoy un homenaje en el perfil de Facebook del Festival del Agua de Santander Cris, me has dejado encendido el aire he sido yo y me estoy poniendo afónica pero yo de que ahora nos la apaga pero tú estabas mal la semana pasada y ahora tienes mucha voz o sea que tú ahora Lucía Pombo me vas a ayudar con esta información por supuesto, de hecho vamos a ir detallando cada una, has mencionado todas las actividades y hasta Cristina Cebares apagándole el aire nuestra buena Cris que no se ve no se ponga mala pero hace mucho ay sí, Cristina hace todo en este magazine el asunto, volvemos al tema de las actividades programadas para esta semana marítima como decíamos ese bautismo de vela que se va a celebrar el 16 y el 17 de mayo también tenemos otro bautismo de vela pero tradicional esos mismos días 16 y 17 de mayo que va a haber salidas en velero de época en el Bontemps que es un barco bellísimo que tenemos aquí en Cantabria los días 16 y 17 de mayo en horarios de 12 del día 2 de la tarde a las 16 horas y a las 18 horas es decir, a las 4 y a las 6 de la tarde todo esto repetimos inscripción gratuita totalmente gratuita esta salida para el bautismo de vela tradicional será desde el Cear de Vela Príncipe Felipe bueno, que ya es ya es nuestro rey pero así se llama el Cear de Vela bautismo de surf en la playa de Somo el día 16 de mayo plazas limitadas hay que estar atento es gratuito pero las plazas son limitadas la dirección para conseguir esta plaza es en el centro de surf Somo es surf arroba ribamontanalmar.es repetimos surf arroba ribamontanalmar.es y dentro de toda esta programación tenemos también jornadas gastronómicas que a los que nos gusta mucho comer pues se disfruta muchísimo el cielo con la cantidad de frutis y mare que hay en Cantabria frutos del mar que tenemos muchísimo tenemos una gastronomía exquisita bueno también la montaña lo tiene pero bueno ahora estamos hablando de mar pues hay muchísimo vamos a tener menús marineros del 14 al 20 de mayo y para consultar concretamente los menús que va a haber entramos en la página www.turismodecantabria.com para saber en detalle con qué nos vamos a encontrar también mencionabas visitas guiadas muchas y muy variadas cielo tenemos muchas visitas guiadas yo tengo que hacer uso de mis gafitas porque aquí tenemos una información la letra pequeña bueno lo están viendo nuestros nuestros telespectadores a quienes les vamos a dar unos datos que si pueden tomar nota estará fantástico es en la oficina de asuntos europeos del gobierno de Cantabria teléfono 942 20 85 44 a final del programa lo repetiremos tenemos el correo electrónico cantabriaeuropa arroba cantabria.es y la página www.cantabriaeuropa.es repetimos la amplísima programación de la tercera semana marítima europea en Cantabria del 14 al 20 de mayo y continuamos Lucía bueno estas visitas guiadas las organizan por ejemplo en el Instituto Español de Oceanía en la planta de cultivo de peces del vocal esto está en la zona de monte tenemos también en el puerto de Santander tenemos visita guiada por la costa el 17 de mayo en Ollambre bueno principalmente estas visitas de la costa serán orientadas a los escolares tenemos jornadas de puertas abiertas en la agencia estatal de meteorología en el museo marítimo del Cantábrico que cabe mencionar hay que aprovechar esto sería el 17 de mayo pero el 18 tenemos el día mundial de los museos que tenemos gratuidad en todos los museos hay que aprovechar ese día hay que aprovechar tenemos también otra jornada de puertas abiertas en el Instituto Español de Oceanografía en el Centro Oceanográfico de Santander que está justo al lado del Museo Marítimo del Cantábrico tenemos conferencias tenemos una tertulia se llama la tertulia del muelle muy autóctona me gusta mucho eso de la programación el día 20 de mayo en horario de 7 y media de la tarde en el Museo Marítimo del Cantábrico dice así patrimonio portuario machinas muelles y puerto recuerdos tú sabes algo de todo esto porque como yo no he nacido al frente del mar de qué se trata pues no lo sé muy bien la verdad porque yo nací aquí pero no me estoy yo muy puesta en el tema ¿qué son machinas? pues eran las máquinas digo yo ¿no? ¿será? bueno pues es mejor ir ¿no? hay que ir aproveche de enfaso te lo iba a haber dicho cuando estabas comentando todo este tema de las visitas guiadas y a mí me ocurre como Santanderina he nacido aquí hemos visto en muchos sitios el puerto el tal pero tampoco te creas que lo conozco realmente como buena autóntona bueno tú también tú también has salido pero mira puede ser que vivas en esta ciudad y hayas nacido en esta ciudad pero tampoco tienes por qué conocerlo todo pero hay que aprovechar estas cosas sí de verdad el Museo Marítimo del Cantábrico recuerdo cuando lo conocí la primera vez me llamó muchísimo la atención conocer cómo vivían los marineros ahí fue donde aprendí cómo se llama el plato del bonito con la patata cómo se llama el marmitaco el marmitaco sí la marmita la marmita porque marmitaco es la marmita que es exquisito además parece ser dos ingredientes muy sencillos el bonito el pescado el bonito para los que nos ven fuera de Cantabria o de España a través de internet y la patata pero es muy una alimentación saludable y además un platillo exquisito bueno cómo vivían cómo cómo se transportaban cómo se preparaban cómo se aseaban pues todo esto está en nuestro Museo Marítimo del Cantábrico hay que conocerlo cielo exactamente y dentro de la programación porque ya vamos un poquito justitas de tiempo me parece importante también destacar la jornada de salidas profesionales vinculadas al mar precisamente en un sitio como Santander exactamente exactamente Lucía pues vamos a repetir los datos de contacto para que todas las personas interesadas puedan inscribirse en las diferentes actividades repetimos se celebra el día marítimo europeo el día 20 de mayo de cada año y tiene como objetivo dar visibilidad al mar y a los océanos y difundir su importancia desde el punto de vista económico medioambiental y como patrimonio natural y cultural de los ciudadanos europeos datos de contacto oficina de asuntos europeos del gobierno de Cantabria teléfono 942 20 85 44 lo repito 942 20 85 44 la página web www.cantabriaeuropa.es y el correo electrónico cantabriaeuropa arroba cantabria.es y ahora solo nos queda acudir a esta a esta semana marítima que de verdad merece la pena por supuesto Lucía por supuesto así que tú como santanderina me haces el favor y te aplicas este año porque tienes que aprender todo lo de tu región y yo como nuevo residente en Cantabria tenemos que ir cielo pues tengo que aprender todo de la región en donde vivo y todos los telespectadores quedan cordialmente invitados hay que aprovechar este tipo de actividades que nos ofrece y además repetimos gratuitas la mayoría de ellas que hacen todavía que sea más fácil el poder acudir cielo así es muchísimas gracias por haber estado un miércoles más en Cantabria por la mañana a ti Lucía y a Popular Televisión tenemos una cita la semana que viene claro que sí muchas gracias a todos ustedes después de este repaso por la cantidad de actividades que pueden disfrutar en esa tercera semana marítima europea nos vamos a hacer unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Cantabria por la mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!